Uno de nuestros orgullos de todos los días, la presentación de la columna de Fernando Borroni. Buen día, Fer. Buen día, Víctor Hugo. Quería preguntarme qué actores sociales y políticos y económicos de la Argentina van a estar dispuestos a construir esta nueva Argentina que todos soñamos post-pandemia, con la que sueña, por supuesto, el Gobierno Nacional. Ayer hacíamos referencia a partir de la nota de Alfredo Zayad, que evidentemente el empresariado argentino, por lo menos la que concentra la mayor porción de capital, no lo van a hacer. Y advertíamos entonces la necesidad de construir una burguesía nacional. Un empresariado que entienda que su desarrollo y su crecimiento económico va directamente de la mano del crecimiento y del desarrollo de la nación toda. Y que entonces debe invertir y pensar en ese desarrollo nacional. Bueno, pero no está. No está. Me pregunto si los medios de comunicación con el monopolio Clarín a la cabeza van a aportar a esta nueva Argentina. Y la respuesta también es no. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación ya nos han demostrado que no les importa nada, ni la noticia ni la información. Solo tienen los medios de comunicación para construir un sujeto dominado por un pensamiento único instalado por ellos. Los grandes medios de comunicación construyen un pensamiento único y a partir de él construyen zombies sociales, hombres y mujeres atomizados y adoctrinados por normas, por valores supuestamente éticos que los terminan regulando. Por tanto, allí tampoco hay el interés de una nueva Argentina. Si pensamos si lo hará el mercado y la respuesta es más que fácil, no. El mercado solo construye sujetos consumidores. Consumidores, por cierto, que los productos que tiene para vendernos. Está claro que previamente a través de la publicidad nos generan necesidades. Nos ponen las zanahorias, salimos todos a correrla detrás y a primera vez podrás acceder a algo que te venden para satisfacerlas y otras seguirás entusiasmado corriendo a las zanahorias. Pero solamente construye el mercado sujeto de consumo. ¿Por qué? Porque la economía, los medios y este mercado capitalista, culturalmente neoliberal, lo que quiere es construir sujetos que simplemente se piensen como consumidores de, consumidores de la información, consumidores de aquello que el mercado puede ofrecer. Por tanto, uno descarta que van a aportar una nueva Argentina. Me pregunto entonces de quién es la tarea de construir un sujeto colectivo, un sujeto hombre o mujer politizado, consciente de las disputas que debe dar, de los derechos que debe construir precisamente para ver renacer una sociedad integrada por sujetos políticos y no simplemente por meros consumidores. ¿Quién nos educa en la mirada colectiva? ¿Quién nos va a educar en una nueva mirada de la humanidad, en una nueva forma de vincularnos, para dejar de ser simplemente hombres y mujeres echados hacia el consumo? Para construir un capitalismo con otras bases o para salir de ese modelo hacia un nuevo socialismo que habrá que pensar en algún momento, no alcanza con poner en discusión un modelo económico. Por cierto que sí, pero habrá que hacerlo de la mano, con nuevos conceptos sobre la humanidad. Lo que hay que transformar es el sujeto capitalista, aquel sujeto que sale a poseer las cosas, a acumular porque entiende que cuanto más tiene más vale. Ese sujeto es el que hay que transformar. Transformado ese sujeto podremos soñar con transformar un modelo económico. No es sólo la economía, es el ser humano dentro de ella, legitimando o no, confrontando o no. Luego de los 12 años de transformación en la región, al que sintetizamos como patria grande, llegó la derecha en muchos de los países de nuestra América a través del voto. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que después de tanto avance de derechos, la derecha haya ganado a través de las urnas? Y el enorme intelectual español, Monedero, alguna vez lo respondió. Y dijo que mientras los gobiernos populares avanzaban en derechos, en vez de construir nuevos sujetos políticos, construimos nuevos consumidores. Está muy claro, quizás ahí está el punto de la cuestión. No pudimos, no supimos educarnos como sociedad. A medida que se daba un desarrollo económico, educarnos como sujetos políticos y no como sujetos de consumo. Esto no es responsabilidad de un gobierno, es responsabilidad del Estado. Es responsabilidad de las instituciones de la democracia. Es responsabilidad de una sociedad que debe transgredir, que debe poner en discusión, que debe ampliar el debate para dejar de ser un mero consumidor y para pasar a ser un sujeto que construya su propia historia. ¡Qué güey!